¿Todo estará bien, Zila? Gracias, Sumo. Es una desgracia. Sí, lo sé. Sihan pasó por la misma situación. Pero aún así pudo sobrevivir. Pese a sus heridas, estoy segura de que él saldrá de esto. Debes tener fe en que Boran pronto estará bien. Gracias, Sumo. Sé que todo lo que pueda decir está de más. Pero sé cómo te sientes ahora. Quisieras morir en lugar de él. Pero tienes un bebé y tienes que ser fuerte. Eso intento. No tienes que sentirte sola. Imagina que Boran está contigo. Ya verás que todo estará bien. Tienes que esperarlo mejor. Él no está respondiendo. Hay que hacer algo. Enseguida. Dale atropina primero. Vamos, inyéctalo. Dale atropina. Eso lo estabilizará. ¿Lo hiciste? Algo pasó. Algo le pasó a Boran. ¿Qué pasó, hija? No lo sé, papá. Doctor. Todo está bien. Hubo un problema interno. Lo solucionamos. Está mejor ahora, pero aún debe permanecer en terapia intensiva. Gracias, doctor. Dámelo, hija. Dámelo. Tranquilo, bebé. Vamos. Tienes que estar tranquila. Boran se va a recuperar. ¿Por qué tuviste que detenerme, papá? Sé que él hizo esto. Si me hubiera vengado, entonces... Podría soportar este dolor. Pero ahora... Si algo le pasa a Boran... Moriré por dentro, papá. No te preocupes, hija. Los culpables recibirán su merecido castigo. No tienes que dañar tu corazón deseando la venganza. Ellos no valen la pena. Saldremos adelante. Eso espero, papá. Sino que voy a decirle a mi hijo. No. No. Bedar. ¿Celil? Quédate cuidando a Sila, por favor. ¿A dónde vas? A buscar algo a casa. Volveré pronto. Pero, Celil... Te dije que volveré pronto. Tepato. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y quiero mi recompensa. Me dijo que disparara y así lo hice. Lo estaré esperando en la estación de buses. ¿Aló? ¿Aló? Dile a Ahmed que pagará por lo que hizo y que nos vengaremos por el señor Boran. Suéltame ya. Váyase de aquí. Si vienes de nuevo, te echaremos a patadas. No puedes hacerle esto. Ya verás lo que le haré. Ya verán. Ya váyase. Señora Sila, ¿puede venir? ¿Pasó algo con mi hermano? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Enfermera! ¿Qué pasó? Se desmayó. ¡Mamá! Voy a buscar un doctor. No te preocupes, hija. Solo me sentí débil por un segundo. Tranquila, mamá. Voy a llamar a Sila. Estoy bien, estoy bien. Ven aquí, hija. No te preocupes. No la molestes. Ella tiene suficientes problemas. Yo me siento mejor. ¿Enfermera? No te preocupes. No te preocupes. Hola, Abay. Estaba en la casa del señor Ahmed. ¿Y usted qué estaba haciendo ahí, señor Celil? Sospeché que el señor Ahmed era culpable. Le saqué el teléfono a uno de sus hombres. Hablaba con una persona que quería dinero por haberle disparado a alguien. ¿Qué? Ese bastardo contrató un sicario. Así es, Abay. Alguien llamado Erkan Sarlam. Está en la estación de buses ahora, esperando al señor Ahmed. Bien, voy enseguida. ¿Qué pasa, Abay? El señor Ahmed contrató un sicario. Se llama Erkan Sarlam. Está en la estación de buses. Prepáren los autos. ¡Nos vamos! Llevaré a Sivan y al resto. Papá, yo también voy. ¡Vamos, rápido! ¿Qué pasa, Abay? Narin, no te preocupes. Es mejor que vayas y acompañes a Sila. No le digas nada de esto para que no se preocupe. Ven, Narin. El doctor me está cuidando. Ve con ella. Bueno, está bien. No te preocupes. ¿Hace cuánto que tiene esta protuberancia? Hace un tiempo, doctor. Pero no me duele para nada. Probablemente no sea nada. Tenemos que analizarla. Lo que usted diga, entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!